El Inderba y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja hicieron entrega e implementación deportiva a instituciones educativas oficiales y privadas. Bueno, contentos de estos incentivos a esas instituciones educativas que participaron en los últimos Juegos Presenciales que se hicieron a nivel país en el 2019. Bueno, contentos, recibieron con el mayor agrado de acuerdo a todos sus logros, esa gran participación que tuvieron con todos los estudiantes. Y bueno, contentos que sirva esta implementación deportiva para seguir haciendo el trabajo en todas y cada una de estas instituciones educativas. Juegos Intercolegiados e Interescolares 2019 fue la premiación que se entregó a estas instituciones educativas. Eso fue un estímulo que el Inderba proyectó con las instituciones que recientemente habían participado en los Juegos Intercolegiados e Interescolares. La última versión que hicimos fue en el 2019 y se les tuvo esa sorpresa para que ellos sigan ese proceso que tenemos de llevar todas las condiciones necesarias para las diferentes instituciones, sobre todo en la parte de primaria. 3.163 deportistas de primaria y secundaria de la zona rural y urbana de 40 instituciones se vieron beneficiadas con estas herramientas deportivas. Es un incentivo que nos cae como un aliciente dado que por la ocasión de la pandemia pues todo se frenó y pues dar un nuevo comienzo con esta implementación deportiva para todas las justas que vienen. Y pues agradecerle al Instituto de Deportes Inderba, a la administración municipal. Y pues agradecerle al Instituto de Deportes Inderba, a la administración municipal.